Yo les doy las gracias por su solidaridad de esta noche, porque ni la lluvia nos detuvo, porque hay aquí gente con espíritu indomable, gente que cuando dice, si quiero y si puedo, nadie nos detiene. Por eso los invito a que avancemos, avancemos más, que avancemos más mexiquenses en este desafío, que es una oportunidad, claro que lo vamos a poder hacer juntos. Y tengo el firme compromiso de devolver la confianza con resultados, con hechos, no con pretextos que a nadie le sirven. Quiero ser un senador cercano a las y los mexiquenses para representarlos en el Congreso de la Unión con decoro, con dignidad y con muchos resultados para los mexiquenses.